Toda aventura tiene un comienzo, cada grano tiene un destino, un recorrido que debe cruzar para llegar a tu taza, una travesía única que lo hace especial. Los paisajes, las mañanas en familia, las risas, los aromas, de eso se alimenta nuestro café. Es igual a lo que vives a bordo de un crucero Pullman Tour, donde el recorrido es tan importante como el destino. Vive la experiencia única de un café de origen, 100% premium colombiano en un espectacular crucero. Disfruta una travesía única con Juan Valdés y Pullman Tour.